que llegó el taxi, voy a llevar las maletas. Ay, vea, doña Susana, don Alejandro, se pueden ir tranquilos, usted sabe que aquí todo está en las mejores manos, que aquí le vamos a cuidar todo, yo le digo las maticas, todo está bajo control. ¿Cierto, Johnny? Ah, sí, sí, sí. Ustedes tranquilos, váyanse de vacaciones y nosotros aquí le cuidamos de forma profesional, ¿sí o qué? Aquí queda el hombre en la casa. Bueno, niños, se nos hizo tarde. Bueno, que al señor laverso me los acompañe, de verdad, buen viaje, muchas bendiciones. Doña Susana me trae conchitas de mar. Ay, tan bechas. Bueno, ahora sí, mi Marleni, vea con todo lo que quedamos, ¿ah? Quedamos con casa, quedamos con carro y quedamos con reina mamita. No, 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 pilar a saber, pilar a saber. Ya, 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 ya. Ay, mami, ay, ya, ay, pues, ay, Alberto Ayúdenme a servir el trago Háganlo pues Johnny Johnny ¿Qué? ¿Qué más pasa, Boquita? Sáquale, águenlo De su casa Papito ¿A usted qué le pasa? ¿No se supone que es que Vamos a festejar su cumpleaños Afuera de la casa? No, sí, sí Shh Shh La confianza es una cualidad Que puede exigirle demasiado A las personas en circunstancias particulares El caso que veremos hoy Precisamente trata de eso Y cómo la confianza puede hacer Que nuestra vida se ponga al límite Marlene y Giovanni Llevan 10 años casados Cinco de los cuales Han sido los empleados De confianza de los Martínez Luego que ellos salgan de viaje Marlene siendo más aplomada Que su esposo Tendrá que pasar una dura prueba Para demostrar que sí es digna De confianza de sus patrones ¿Cómo estás, querida? Qué pena llegar así de imprevisto Voy de viaje para los Estados Unidos Y metí una escala en Bogotá Y me pregunté Mirá vos Si podés utilizar este tiempo Para utilizarla con una amiga Qué bueno sería Ay, tenía tantas ganas De conocerte en persona, Susana Menos mal que tenía todos tus datos Pero mira qué bella sos Y qué joven Mucho más de lo que me imaginé No, está bien Buenas, yo soy Giovanni El esposo de Susana Mucho gusto El gusto es mío Nubia Qué bello sos Qué grosos Qué bella para que hacen Querida, ¿y hasta cuándo Te vas a quedar por acá? No mucho Solo tres días ¿Qué tal este otro temendo artista? ¿Cómo te digo? Giovanni de Niro, ¿entonces? Oiga, papacito ¿A usted quién le dijo Que es que usted y yo Somos los dueños y señores De esta casa o qué? Pero tranquila Que no es para tanto Yo simplemente estaba evitando Que la querida esa Nos fuera a zapiar con la patrona Ya Más bien Venga para esta cama tan rica Venga para acá Hacemos necesidad de los dos Igual no le pare bolas a esa vieja Que esa se va en tres días En cambio usted y yo Nos quedamos aquí Y nos toca disfrutar Este momento Pero yo ya se lo he dicho harto ¿Sí o qué? Esta es la vida Que nosotros merecemos Listo, entonces esto empieza Por aquí, por los lumbares Relájate, relájate Pero qué bueno esto Qué rico se siente Qué bárbaro No, sí, ¿cómo le dicen ahorita? Conan el bárbaro, pues Y qué cosita, ¿no? Disculpa, Susana Es que estoy re mal de la espalda Y del cuello Y tu marido me está dando Masaje de pura onda Ay, sí, no tan buena onda Él, no, pero con usted Porque es que a mí me puede doler Y es que no me masajea Pero ni el pelo No te confunda No seas celosa Bueno, 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 ya, cálmate Yo simplemente quería tener Un acto de gentileza Con nuestra querida Eh, con nuestra invitada Ya, eso era todo ¿Con nuestra invitada? Es que la que se invitó A esta casa aquí fue ella Pero eso se soluciona ya mismo Porque usted, señorita Se va de mi casa Me hace el favor Pero, pero, pero Vos no me podés echar así Mira que tengo un dolor Que me está matando En esta paro Nubia, su taxi ya lo pedimos Así que si quiere bajar Con muchísimo gusto Para que el taxista La lleve al hotel Ayer cuando llegué Los noté medio raros a ustedes Estaban como medio preocupados No me querían dejar entrar Tampoco querían que viera Las fotos que estaban en la sala Sí Las que vos escondiste No, yo no tengo ni idea De qué está hablando De verdad, mire Ya, bajemos antes De que llegue el taxi Porque... Y ya entendí Porque Encontré estas fotos Donde están Los verdaderos dueños De la casa Ay, qué va Yo que me iba a andar Preocupando de lo que De lo que iba a hacer O iba a dejar de hacer Yo, ni, no, señor Yo en ese momento Quería averiguar más Sobre esa vieja Porque es que No había tantas cosas Que a mí no me cuadraban No, yo les culqué En todos los bolsillos De la maleta Eso sí Con mucho cuidado Pero Pues es que Yo no encontré Varias cosas Que a mí me dieron a entender Que Que no estábamos Viviendo con quien pensábamos Vea, primero Yo no encontré Ningún tiquete de avión Pues Ni en la maleta Ni en la mesa de noche Ni en unas cajas Que tenía ahí Que yo busqué Y pues no había Por ningún lado Ni pasaporte Ni visa americana Y ella dice Que iba para Estados Unidos Mejor dicho En otras palabras Esa vieja Pues nos estaba diciendo Una mano de mentiras Juntas Y peor aún fue Cuando encontré Una pequeña pistola Que tenía ahí Guardada Entre sus cosas Valió la pena Precioso ¿Y a usted no se le fue El acento argentino? Las ventajas De haber tomado Clases de actuación ¿Qué? ¿Usted qué está tramando? ¿Me explica ya mismo Usted qué está haciendo En el computador De los patrones Ay, estaba buscando Las claves De la caja fuerte ¿Qué? ¿Usted qué está hablando? Johanny, ven acá Yo vine a robar Esta casa, mi amor Sí Ven Ven Yo trabajo En la agencia de viajes Donde tus patrones Compraron los tiquetes Para Cartagena Tengo montado Un negocio Para robar inmuebles Pero no me hagas Esa carita, mi amor Soy una delincuente Sí Me apasiona robar Pero estoy tan sola ¿No te gustaría Hacerme compañía? Eso seguramente Usted trabaja Con alguien más ¿Sí o no? Sí Pero ya estoy cansada De su ineptitud De hecho Ya debería estar acá Con el camión Ay, mi amor Mira esta casa ¿Sabes cuánta plata Podemos sacar de aquí? Mucha Por lo menos Para vivir un año tranquilos Y después ¿Sabes qué? Te puedo conseguir Un trabajito Porque tú Con esa carita De niño bonito Me puedes ayudar A conseguir Lo que yo quiera ¿Verdad? Bueno y supongamos Supongamos Que yo digo que sí Que ¿Qué hacemos Con mi mujer? Tranquilo Tampoco soy una asesina La amarramos Y ya está Cuando llegue la policía Le va a quedar Bien complicado Demostrar que es inocente Bueno pues ¿Para qué? Pero la oferta Sí es tentadora Además yo nací Para hacer cosas grandes No para ser un vulgar Chafer ¿Sí o qué? Eso Así me gusta Esta sí es mucha morrón Aparte Quita de ello Quita de eso Usted se lo advertenció Que se lo advertí No le dije No, no, no No le dije Usted que estaba Y usted Le dejé cargar Quieto a mi marido Pero como no Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Váyanse, noviazita Váyanse, noviazita Váyanse, noviazita Sí, váyanse 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 Suélteme Venga y ¿Y usted qué piensa hacer? Pues como que ¿Qué piensa hacer? Llamar a los patrones ¿Usted no se da cuenta No, 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 no se le ocurre A todo esto de tener una explicación Más bien déjeme yo ir Les tomas información Y no, sí, ya, pues ¿Me acomiar cuento? ¿Qué dijo? Aló, Marleni, ¿por qué me estás llamando? ¿Pasó algo en la casa? No, señora, sí, es que vino a visitarla una amiga suya ¿Qué la está buscando? Sí, una señorita nubia, es como por allá de Argentina Que está en su multinivel ¿Qué? Yo no tengo ninguna amiga argentina ¿Cómo es ella? Ah, no, ella es más bien así como bajita, mechilicita Como larguito el pelo, de ojos claritos, de narita, toda respingadita Como, como buenona, sí, sí, está, o sea, como bonita, sí, ella Según lo que me está diciendo Marleni La única persona con esa descripción es la señora Que nos vendió los pasajes en la agencia de viajes Ay, yo no sé qué quiere que haga yo Pues llame ya a la policía Señora, ya, 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 ya mismo la llamo, sí, sí, sí Ni se le ocurra llamar a la policía Ah, no, señora, suéltese, señora Ay, 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 es el escándalo ¿Cómo que es el escándalo, ya? ¿Usted no se da cuenta que es que esta vieja nos va a robar? Sí, yo sé, pues De hecho, me acabo de asociar con ella Y vamos a robar toda la casa Eso sí que me puso mal Darme cuenta que el hombre con el que yo había pasado Diez años de mi vida Con el que es que quería tener una familia Hijos De la noche a la mañana se había vuelto un delincuente Que me había dejado por Por una cara bonita Pero que detrás tenía tanta maldad Y es que eso no era lo único que me dolía Sino que le hubiera hecho eso a los patrones Es que, mira, los Martínez habían sido tan buena gente con nosotros Que no se merecían Que nadie, mucho menos Johnny, les hiciera esto Y yo también Pero claro Esos sueños de grandeza de mi marido Que pensaba que Que por unirse con la nubia Esa iba a poder coger el sol con las manos Yo de verdad no lo puedo creer, Johnny Que usted se vaya a tirar así su vida Solamente por volverse un delincuente Ay, ya, Marleni Yo estoy cansada de ese sueldo miserable que a mí me dan Y ni crea que los patrones son tan buena gente como usted cree No, señora Todos los ricos son unos explotadores Y yo me merezco algo mejor Y esa vida me la voy a dar con mi nubiecita Ay, con mi nubiecita ¿Usted por qué es tan bobo, ah? ¿Usted por qué no se da cuenta que esa vieja la está usando simplemente para eso? Johnny Oiga, míreme Venga Venga que no le voy a hacer nada Porque no hacemos una cosa así Vea, suélteme Suélteme y llamamos a la policía Y yo le juro Por lo más sagrado que yo No voy a decir nada de usted, ¿sí? Queda como si nada de esto hubiera pasado Todo vuelve a estar como estaba antes No, 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 no Para, para la boca ¡Para la boca! ¡Para la boca! ¡Para la boca! ¡Para la boca! ¡Quieta ahí! ¡Quieta! ¿Es que ya no me quiere? ¿Por qué no la todo bien? Ay, yo sí la te vi, yo no sé qué hace aquí metida. Usted, usted se lo buscó, ¿sabe, Marlene? Ya me cansé de usted. Se volvió una piedra en mi zapato y me cansé, me cansé. Va a tocar deshacernos de ella, Giovanni. No, 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 vean, no vaya a convertir eso en un problema más grande. ¿Cuál fue uno más grande? Sabe la primera vez que yo usé un arma, Giovanni. Ay, pero yo no sé usted qué había hecho en el pasado, pero hasta allá sí tampoco conmigo. Pues de malas, mijito, le va a tocar acostumbrarse a ver cómo es conmigo. ¡Quieta, le dije! ¡Quieta ahí, mamacita! Marlene, coja la llave, coja, coja. ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! ¡Qué dilema! En esta vida hecho de todo nadie me quita lo bailao. ¡Ahora, rápido! Espérense un segundito. Por lo visto le no puedo hacer una de los dos. ¡Cállese! Usted se calla. Es una gallina. Desde el principio yo sabía que no podía contar con usted. Debería darle vergüenza a pedazo de imbécil. Y usted, pobre Marlene, ¿se creyó muy lista o qué? Pásame las llaves. Eso es. Así me gusta. ¿Qué va? ¿Usted no es capaz de disparar esa cosa? ¡No, Marlene! ¡No, Marlene! ¿Quiere apostar? Que se calle, Alex. ¿Usted cree que me iba a venir a robar esta casa sin estar preparada para lo peor? Usted se lo buscó, Marlencita. No. ¿Qué está buscando, Nubia? ¿Esto? No, pero ¿qué va? Yo no soy lista. Mire, apenas vi su arma, lo primero que hice fue quitarle las balas. Yo no iba a poner en riesgo mi vida ni la del bobazo este que tengo enfrente. ¡Chulia! ¡No, Marlene, mi hija, ¿está bien? Ay, señora Sustana. Ay, señora Alejandro, qué bueno que llegara. Esa señora es la la zona de acá. Ustedes dos son muy valientes. Y gracias a la pista que usted me dio con eso de saludos a don José, dígale que lo recuerdo mucho y yo supe que algo muy grave estaba pasando. Giovanni, estoy muy agradecido. ¿Se portó como un verdadero hombre? Sí, para un hombre él, sí. Yo sabía que podía confiar en usted. Marleni, tienes un excelente esposo. Sí, maravilloso. Debido a la traumática situación, Giovanni y Marleni se separaron. Giovanni dejó la casa de los Martínez y se fue a trabajar como guardia de seguridad en una empresa petrolera. Marleni, por su parte, siguió trabajando para los Martínez, pero ahora como jefe de mantenimiento de la empresa de la familia. Nubia, por su lado, fue acusada por este y otros robos que había realizado en la ciudad. Fue condenada a ocho años, pero tiene pendiente un juicio por homicidio por acciones cometidas tres años atrás. Giovanni nunca fue acusado por Marleni de haber sido cómplice en el intento de robo. ¡Gracias! 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 Gracias.